La Federación de Taxistas denuncia que el gobierno no les ha pagado la compensación acordada por el aumento de la gasolina. Hacemos contacto con Juan Carlos de Isprúa. Dinos, Juan Carlos, el Gremio Amarillo ha anunciado alguna medida. ¿Qué tal, Gaby, amigos? Se ha anunciado que el próximo miércoles 27 de febrero el taxismo nacional ejecutará una movilización en las distintas provincias. Incluso en el caso de Quito vendrán desde otras ciudades los taxistas formales para acudir hasta el Palacio de Carondelera, hasta los exteriores de la Presidencia de la República, para exigir que en este caso se lleve a cabo un diálogo con el gobierno nacional. Ellos han señalado que el gobierno no les ha cancelado hasta el momento la compensación que se había comprometido en hacerla, es decir, una compensación por el pago de los 37 centavos, que es el aumento por cada galón de la gasolina extra y ecopais. Vamos a escuchar ahora a Jorge Calderón, él es presidente de la Federación Nacional de Transporte en Taxis del Ecuador. Sobre más detalles de este anuncio de esta movilización reiteramos para el próximo 27 de febrero. El próximo jueves 27 de febrero del presente año, la gran movilización nacional de los señores taxistas ecuatorianos contra las mentiras del gobierno ecuatoriano. Ratifico, miércoles 27 de febrero del presente año, la gran movilización por la dignidad de los señores taxistas ecuatorianos como profesionales del volante. Si durante esta movilización para el próximo miércoles ellos no logran conversar con las autoridades, no descartan para la siguiente semana, es decir, a inicios del mes de marzo ya una paralización de actividades. Recordemos que el gobierno había prometido incluso una compensación de hasta 270 galones subsidiados de gasolina extra y ecopais para los taxistas que tienen más recorridos en las principales ciudades del país. Esta es la información desde el noroccidente de la capital. A esta hora continúan reunidos los taxistas a escala nacional. Marisabel. Gracias Juan Carlos por el reporte.